Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto. ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial y todas las estaciones que en esta tarde están afiliadas con nosotros? Hola, 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 hola. Hola, mi Pepe querido, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia, hola a casi a todos los chicos de la producción en EWTN Radio Católica Mundial. Muy contenta, Pepe. Hoy 25 de mayo de 1810 estamos conmemorando la formación de la primera junta de gobierno que destituyó al Virrey Cisneros, que tenía todo dominado el Río de la Plata, ¿no? Toda esta parte. Así que, bueno, estamos de fiesta nosotros los argentinos. Es feriado hoy acá. Oye, ¿y cómo celebran los argentinos? ¿Cómo celebran los argentinos? ¿Con un asado, con mate? En fin, ¿hay algo especial que hacen hoy día de la independencia? Locro, 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 Pepe, qué rico. ¿Sabes lo que es el Locro? No, no sé, no sé, por eso necesito una explicación. ¿Qué le voy a hacer? En Locro es como una sopa que se hace en una olla muy grande y tiene de todo. Tiene caracú, caracú es el hueso de la pierna de la vaca, tiene un redondito como una harina de, no sé el nombre exacto, es un redondito blanco que es como un poroto blanco, pero no es un poroto. Y tiene de todo, todo lo que lleva una sopa, ¿no? Zapallo, zanahoria, verduras, cebolla, manjar y muchas calorías, Pepe. Ideal para el día de hoy porque en Argentina hace un frío que pela los huesos. O sea que hoy, Locro. Claro, claro, claro. Bueno, es que para que la gente que estamos aquí en la parte de arriba, nos entendemos que allá ustedes que están en la parte de abajo, según uno vea el globo terrestre, aquí estamos con calor porque estamos entrando ya en los meses de más calor, concretamente por ejemplo aquí en Miami tenemos hoy día treinta y pico grados centígrados, así que, pero ustedes que están en el hemisferio sur están entrando en el otoño y van para el invierno, por eso es que nos dices que están con frío, ¿verdad? Pero hoy, Pepe, hoy lluvia, frío, nublado y bueno, y feriado, así que la gente en casita tomando locro, comiendo facturas, pastelitos. Ah, y se comen pastelitos, Pepe, los pastelitos fritos. ¿Los alfafores? ¿Luce de batata o de dulce? No, no, pastelitos. Los pastelitos se hacen con la masa de la empanada, como una empanada, pero adentro tiene dulce de membrillo o dulce de batata, y luego los fríes en aceite. Es un manjar, Pepe, es una bomba. Ya me imagino, ya me imagino. Algún día cuando nos veamos te voy a hacer unos pastelitos y te voy a hacer probar para que veas lo rico que es. Bueno, yo creo que ya viste que estoy flaquito, entonces tú quieres que yo suba unos cuantos kilos a base de pastelitos argentinos. No, es que se te chupen los dedos de los ricos en cocinamos las argentinas. Y a mí me gustan los pastelitos, te lo confieso, me gustan los pastelitos, así que tengo que hacer un viaje rápido a Argentina para que me des ese regalo de los pastelitos. Muy bien. Y será, pero hoy hablando de todo un poco, también hoy estamos recordando a un gran santo, el Padre Pío, ¿verdad? Ay, un santazo, Pepe. Padre Pío nació hoy, ¿no? Bueno, hoy, 25 de mayo de 1887. Y qué gran, qué regalo nos dio Dios con ese santazo que tenía los estigmas, que salvó tantas almas, que tenía tantos dones, ¿no? Y que nos pudo dejar tanto legado de amor, de sacrificio, de esa oración sencilla, como él decía, ¿no? El rosario, él rezaba miles de rosarios, ¿cuántos rosarios por día? Vivía con esa arma que hay que tener en las manos, como dice Efesios 6 del día en el 18, ¿no? El arma en la mano también, ese era el santo Padre Pío, un santazo. Un santazo. Que había gente que le tenía, en cierta forma, mucho miedo, porque el Padre, entre los grandes carismas que Dios le dio, él tenía uno que era una especie de una pequeña revelación. Cuando una persona empezaba a hablar con él, él podía captar casi la situación de esa persona. Y muchas veces le decía a las personas, mira, tú estás en esto y esto y esto. Entonces, había gente que decía, mejor no paso cerca del Padre Pío, no vaya a ser que me saque todos mis trapos sucios, ¿no? En confesión, eran tremendas confesiones, porque el Padre podía tener ese sentido de cómo ayudar el alma. Ayudar a esa alma a salir de todas estas garras del maligno, del pecado, ¿verdad? Así es. Y te recuerdo, te lo recuerdas, Pepe, cuando San Juan Pablo II, cuando todavía era Carlos Roctilla, fue a ver a Padre Pío, y Padre Pío estaba ocupado, y cuando le dijeron que estaba él, Padre Pío dijo, sí, que pase, porque iba a ser Papa. Padre Pío ya había visto qué gran Papa iba a ser este santazo San Juan Pablo II, ¿no? Así es. Así que... El Padre Pío, otra cosa que nos alertaba también mucho, Gisela, era estar siempre, y como vimos en este canto inicial, este, viva Cristo Rey, en la batalla estamos, y como decía, hay que tener cuidado con los dardos del maligno. El Padre Pío nos hablaba mucho de la importancia de reconocer que hay un tremendo enemigo del alma, que es el demonio, y que tenemos que estar en guardia, porque es como dice San Pedro, es como un león rugiente que busca por un lado, busca por otro lado, busca por acá, pero está continuamente tratando de robar el alma de Dios para sus huestes malignas, ¿verdad? Así es. Mira, Pepe, acá los sacerdotes exorcistas, por ejemplo, y los ayudantes, cuentan que cuando se invoca en primer lugar a la Virgen María, los demonios, o sea, de las personas posesas, gritan, y cuando se invoca al Santo Padre Pío de Pietrelcina, o sea, imagínate tú el poder santificador que ha tenido este hombre, cuán santo uno necesita ser, porque él liberaba a los posesos, y cómo hoy los posesos gritan ante, cuando se invoca el nombre de Santo Padre Pío, ¿no? La santidad que se necesita y la que él tenía, en ese amor que él tenía. Mira, él fue ocho horas al purgatorio, pero por pedido de él, para salvar almas, ¿no? Porque no necesitaba, con esa santidad que ha tenido todo lo que ha sufrido, las calumnias que ha padecido desde dentro de la misma iglesia, por envidia a este santazo, mira tú. Pero él nos advertía, como tú dices, muchísimo de los cuidados que uno debe tener de no involucrarse en las redes del maligno. Mira, cómo es que la iglesia, bueno, desde siempre, pero digamos, estamos hablando del Padre Pío, y ahora con el actual pontífice, el Papa Francisco, cómo la iglesia nos alerta de lo que oímos en este canto, que estamos en una lucha, en una batalla. Encontré yo, fíjate, del Santo Padre, del Papa Francisco, más de 20 momentos en alguna humilía, en algún discurso, en que nos ha alertado de esto, y tanta gente está como dormida. Mira, te voy a leer una solamente. Esta fue el 30 de octubre de 2014, cuando él estaba en la capilla en Santa Marta. El Santo Padre dijo lo siguiente, A esta generación, y a muchas otras, se les ha hecho creer que el diablo es un mito, una figura, una idea, una idea del mal. Pero el diablo existe, y nosotros debemos combatir contra él. Lo dice San Pablo, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. El diablo es mentiroso, es el padre de los mentirosos, el padre de la mentira. Esta es una cita del Papa Francisco. Dicela, el canto que pusimos al iniciar este programa, yo se lo pedía a Katia, y este canto es muy importante, porque nos habla de una batalla. Y yo creo que cuando hay gente que oye un canto que dice, hay que estar preparados para la batalla, dice, ¿pero qué les pasa a esto? Si la guerra está en Ucrania y en Rusia, nosotros aquí no tenemos ningún problema. Solamente quiero leer un texto para que hablemos un poco de esto, ya que estamos hablando de todo. Está en la carta, tú ya lo mencionaste, pero ahora voy a leer el texto completo, en la carta de San Pablo a los Efesios. Y pongan atención, familia, porque no estamos luchando, oigan, no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Es clara esta escritura, estamos luchando. Pero, Gisela, tristemente, ¿cuántos católicos, ya no hablemos de los paganos, ya no hablemos de los que no quieren tener nada con Dios, no. ¿Cuántos católicos, cuántos, gente quizá de buena, muy buena voluntad, en alguna u otra forma, está bajo algún ataque, o está, o ha permitido, por ignorancia, por desidia, por falta de conocimiento, se ha acercado a alguna de estas insidias del maligno, y están padeciendo, están siendo, en cierta forma, subyugadas o atrapadas por estas fuerzas malignas. ¿No te parece, Gisela? Así es, Pepe. Mira, la semana anterior, en la Iglesia, en nuestra Iglesia Católica, Sacerdotes Santos, nos han advertido, muy preocupados, sobre este asunto, ¿no?, que es un asunto tenebroso, ocultista, porque es intenso y extensivo, ¿no? Esta acción está siendo la del ocultismo, nos referimos, que dentro del ocultismo, obviamente incluimos todas las prácticas paganas y neopaganas, que hay un montón, llámense, podemos citar infinitas, podemos citar, por ejemplo, la exaltación a la ecología, con lo de la madre tierra, etcétera, etcétera, podemos hablar del reiki, del yoga, de tantas cosas que están induciendo a las personas. Espérame, espérame, déjame, déjame te echo para atrás la máquina. Acabas tú de mencionar una que me gustaría que la aclares un poquito, porque yo sé de gente, yo sé de gente que van, comulgan, son buenas personas, pero sin embargo están muy envueltas en el yoga, porque dicen, ah, no, el yoga es una gimnasia, el yoga es simplemente una gimnasia que me hace falta para relajar. Bueno, háblanos un poquito del yoga, Gisela. Mira, el yoga es, primero son politeístas, o sea, creen en un montón de dioses, y no es inofensiva, porque cada postura del yoga es una adoración a distintas deidades de ellos, ¿no? Y aparte con cada mantra, generalmente cuando uno va a hacer los ejercicios de yoga, te hacen decir mantras, y esos mantras son invocaciones a distintos dioses. Y así como uno, cuando reza el rosario, la Virgen María se hace presente, cuando uno ora, el cielo se abre, y ellos están con nosotros, de la misma forma, cuando uno hace mantras, dice mantras, también se hacen presentes otras entidades. Y hay que tener mucho cuidado, porque lo que uno hace ahí es abrir puertas al mal. Y es más, Pepe, querido, hay en iglesias que dicen, damos yoga, y se practica yoga, y se practican las constelaciones familiares, por ejemplo, ¿no? Y vos decís, Dios mío, he visto en Međugorje, Pepe, gente que va guiados por sacerdotes, haciendo enneagramas, o sea, todo nueva era, ¿no? Hay muchísima nueva era infiltrada, a veces, sin que ellos mismos sepan, y son puertas que se están abriendo al mal, lamentablemente. Eso hay que decirlo, porque después las consecuencias son del alma. No, no, estás diciendo algo importantísimo. Acabas de hacer un punto que me gustaría que lo ampliáramos. Estás abriendo puertas, y esto es una verdad. Cuando nosotros quizá por ignorancia estamos practicando, vuelvo otra vez al punto del yoga, que estamos practicando, abrimos una puerta, quizá por ignorancia, pero el problema es que el diablo espera que estemos en ignorancia, que no estemos alertas, precisamente como estamos leyendo lo que nos dice Pablo en esta batalla, en esta lucha, y por ignorancia abrimos una puerta donde va sutilmente a empezar a entrar el mentiroso, como lo acaba de definir también esta cita del Santo Padre, y nos va llevando un poco más y más y más y más hacia adentro. Tú mencionaste que son estas posturas en las que se hacen estas mantras, pero fíjate, es interesante porque cuando una gente empieza a entrar en esta, después quiere pasar a un siguiente nivel, y detrás de este nivel, sabemos lo que está atrás, es el hinduismo, que como tú lo has dicho es politeísta, creen en muchos dioses, entonces ya estamos ahí entrando en un área que va contra el primer mandamiento de la ley de Dios, amarás al Señor, tú Dios, un solo Dios. Y yo conozco gente, Gisela, que después se han empezado a entrar y empiezan a entrar con esa otra sutileza que se les presenta de la posible reencarnación. Los van entrando ya en toda esa filosofía o esa doctrina hinduista, budista, y yo sé de gente que ha entrado en esto, y sin embargo siguen considerándose católicos, pero ya creen en la reencarnación, Gisela, por ejemplo. O sea que es un pedido enorme. Dime. No, pero es totalmente contrario a la religión católica, totalmente a lo que nos dicta la palabra de Dios, la Santa Biblia. Mira, es importante que hablemos de esto, porque no pretendemos hacer un programa para meterles miedo, sino para alertarlos. Es diferente meter miedo, alertar, y yo creo que nosotros tenemos que alertar al pueblo de Dios, porque está tan difundido todo este mezcolanza, esta mezcolanza es la palabra, de corrientes que nos pueden atrapar dentro de lo que tú llamaste, que es un gran nombre genérico, ocultismo. Tocaste es otro que está también metido por todas partes, la nueva era. La nueva era. Gisela, tú has visto en los estacionamientos de las iglesias, carros, gente que ha ido, están en misa. O sea, fueron a la iglesia. Pero sin embargo, tú ves que en el colgado del espejo retrovisor tienen cristalitos. ¿Los has visto, Gisela? Sí, cristalitos, cintas rojas en las muñecas, ¿no? Ajá, ajá. Cosas que no... Lo que tenemos que tener colgado, primero es, lo primero que tenemos que tener es el alma en Dios. Claro. ¿No? Los sacramentos y lo que no... Los que nos dan incernimiento de todo, tener una buena formación. Y lo mejor es adentrarse profundamente en la Biblia. La palabra de Dios está escrito todo. Todo, todo está ahí. ¿No? El catecismo de la iglesia católica. Y con eso no... Salimos de todas estas prácticas sin sentido. Y tú has dicho algo correcto, ¿no? No, no... Queremos alertar y prevenir a nuestros hermanos por amor, porque Jesús nos habla del amor. Y el mal existe. Mira, Jesús, cuando Jesucristo tenía que hablar del demonio, del adversario, dijo en una ocasión tres cosas, que hay que tomarlas muy en serio, Pepe. Dijo, el demonio viene a destruir, robar y matar. Y matar. Entonces, y matar. Entonces, nos dijeron, como sigue esto creciendo, esto es aborrecible a Dios. Hay que saber, este asunto es aborrecible a Dios. Y hay que dar a conocer... Hay citas bíblicas, como tú has nombrado una, que es muy importante. Y acá hay otra del Levítico 19.26, que dice, No practicarán la magia ni la adivinación. El Levítico 19.31 nos dice, No acudirán a los ni gromantes, ni a los adivinos. No los consulten para no hacerse impuros a causa de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Deuteronomio 18, del 10 al 12. Que no haya entre ustedes quien practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco habrá ningún encantador, ni consultador de espectros o espíritus, ni invocador de muertos. Porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, Él desposeerá a esos pueblos delante de ti. Y nos queda dos más, que dice así. Miqueas 5.11 Extirparé de tus manos los sortilegios y no tendrás más adivinos. Y luego, Malaquías 3.5 nos dice, Yo me acercaré a ustedes para el juicio y atestiguaré decididamente contra los adivinos. A ver, acá nos está diciendo el Señor. Si el Señor atestigua contra los adivinos, es que serán, no sé, Pepe, ¿qué entiendes tú? ¿Condenados? O sea, es muy fuerte. Y hoy el comercio de esta nueva era, de los hechiceros, de la borra de café, de todo esto que punula, te cobran, Pepe. Una de las cosas para que estén alertas la gente es, Dios no cobra, la iglesia no te cobra, tú das el diezmo, si tú lo deseas, si puedes. Estas personas que son puentes del mal, ¿entendés? Cobran. Entonces, esa es una de las alertas para no involucrarse en cosas que nos van a llevar a perjudicar nuestras almas. Así es, Gisela. Mira, tenemos que ir a un brevísimo, brevísimo corte, pero vamos a hablar de esto porque es muy importante. Quédese con nosotros. Ya ve lo que dijo Pedro. No cambie de diario. Gisela y yo volvemos enseguida. Ah, Gisela, yo quisiera tomar la última frase de este mensajito. Si permanecen en mí. Qué importante, ¿verdad? Esa sola frase que nos acaba de decir esta chica. Si permanecen en mí. Y mira cómo todas estas prácticas de ocultismo, de nueva era, lo que tratan es apartarnos de Cristo. Apartarnos y llevarnos a esa fascinación que tiene el ser humano por lo sobrenatural. Pero fíjate que el tener un deseo de lo sobrenatural es normal porque lo sobrenatural existe. Es normal. Incluso podemos ver que en la Biblia encontramos claramente que sí existe lo sobrenatural. ¿Qué decimos en la profesión de fe? Dios Padre, creador de lo visible e invisible. O sea, que si hay un mundo invisible, si hay un mundo sobrenatural, la otra dimensión que llamamos nosotros, ¿no? Pero desgraciadamente el Padre en la mentira es el que viene con ese deseo que sentimos de conocer o de poder estar en lo sobrenatural, en lo que no vemos, en lo que no captamos, en lo que no medimos y nos quiere llevar por lo sobrenatural, pero a lo oscuro, a lo malo, al otro lado, a donde nos puede ir poco a poco poseyendo, porque dice la... Esta es la situación. Si nosotros, fíjate, si sacáramos de la Biblia todo lo sobrenatural que encontramos ahí, tendríamos un evangelio vacío y carente de poder y transformador de vida, ¿no? Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino donde tenemos que estar y cuando salimos de ese camino entramos en la posibilidad de estar en el área del león rugiente que busca a quien devorar. Estas actividades, mi querido Pepe, de la nueva era, se oponen a Cristo, por lo tanto, se oponen a los planes de Dios y en la acción del adversario lo que busca es la destrucción y el desvío de los planes de Dios para con los hijos de Dios, que es nuestra salvación, ¿no? Entonces, en esta desviación, ¿qué quieren ellos? Ellos quieren de humildad, por ejemplo, la nueva era, vos decís, ¿y dónde dice nueva era? No, es que la nueva era está en todos lados y no se define de una sola forma. Exacto. Se camufla, Pepe, se camufla y se mete en todos lados. Mira, el padre Luis Santamaría decía, la nueva era es una bomba lapa para la iglesia, ¿no? Es un reto para los católicos ver cómo se disfraza y se camufla y se va introduciendo inclusive en la iglesia, como te decía, que suelen haber prácticas de yoga, estas cartas que hacen terapias familiares, no, terapias familiares, no, perdón, como dije hoy, constelaciones familiares. Entonces, es la tentación, como cuando Adán y Eva le dijo, el demonio le dijo, coméis este árbol prohibido y seréis como dioses. Bueno, esto es lo que pretende la nueva era con estas nuevas técnicas que tenemos, ¿no? Es, seréis como dioses, descubrir esa chispa que tenemos, supuestamente, dicen los agnósticos y los, el ocultismo y el esoterismo y el exoterismo, dicen, descubrir la chispa que llevamos dentro para luego conectarnos con esa divinidad que va dentro nuestro y entonces terminamos siendo nosotros mismos, ¿entendés? Es la autorrealización, la autonomía, todo auto, auto en nosotros, o asidiosis, erradicamos, erradican a Dios como creador, como salvador, como rector, como nuestro señor, lo erradican. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Y ellos, ¿dónde, ¿dónde se involucran? Por ejemplo, dicen, el padre Gonzalo Len decía también, dice, no es una nueva religión la nueva era, porque ahí hacen parecer como que todo es admisible, ¿no? La nueva era, todo es admisible, todo vale. Por ejemplo, la agenda 2030 es nueva era, vale el aborto, está bien la eutanasia, está bien hombre con hombre, mujer con mujer, todo vale, no, no, eso es parte de la nueva era, el ecologismo, el hinduismo es igual al catolicismo, no, 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 no es igual, o sea, no hay que confundirse, bueno, esto también decía el padre Len, ¿no? ¿Y dónde encontramos la nueva era? En un montón de lugares, por ejemplo, en diferentes áreas, como la psicología, la psicología es muy fuerte porque ahí se involucra, por ejemplo, en los masajes metamórficos, los masajes metamórficos son los masajes en los pies para que las personas recuerden los momentos traumáticos de su gestación, en la radioestesia, en el Feng Shui, en todo el tema de energía, hay gente que la verdad le interesa el tema de energía, pues ahí se meten con el asunto del Reiki que es totalmente satánico, Reiki, yoga, en la ecología, en la ciencia, la ciencia cuántica, se mete a través de la música, etnia, por ejemplo, supuestamente música de relajación, pues es música nueva era, en los libros, Pepe, en la literatura, estamos hablando, por ejemplo, del sincrodestino, de la curación genética de Dipak Chopra, hay otros más, tenemos Goss Wani, tenemos Capra, que son como los gurúes de moda, Pablo Coelho, que escribió El Peregrino de Compostela, El Alquimista, en el camino de Santiago, Pepe, uno lo hace, y te encontrás con un alquimista, con un montón de mezcla, porque ellos se mezclan, entonces, te empiezan como hablando de Dios, se camuflan, te empiezan hablando de la Biblia, de Dios, del amor, de la felicidad, y quién no busca eso, porque la gente cae a veces inocentemente en busca de lo que todos queremos, la paz, la felicidad, y tener el alma y el espíritu lleno, pero lleno de Dios, y ellos se camuflan, empiezan, empiezan hablando de esto, y después terminan en lo que realmente son, esos espíritus que ellos dicen que hay que descubrir, son espíritus del mal, hay muchas cosas, pero, por ejemplo, ¿con qué se meten con el ocultismo, en el esoterismo, en la magia, en la adivinación, en la astrología, los medios, hay gente que muere tu familiar, y bueno, voy a un medium porque me dice que es de medium a través de mi familiar muerte y me dice cosas, eso no existe, ¿no? La negromancia. Bueno, pero espérame, espérame, que hay un punto, hay un punto que tú mencionaste que hay que dejarlo, el problema es que cuando, por ejemplo, esto que tú mencionaste, el último, gente que quiere hacer contacto con un ser querido y va por medio de estos, uno de estos brujos, llamémoslo claramente, y lo malo es que si puede, si puede oír algo, pero no va a ser, no va a ser el aboso, el espíritu del ser querido que estamos invocando, puede ser un demonio, porque mira, lo sobrenatural, Gisela, solamente puede provenir de dos fuentes de poder, Dios, trino o Satanás, ahí están las dos fuentes, o sea, todo lo sobrenatural tiene estas dos posibles fuentes, Dios, trino o Satanás, Dios se manifiesta con poder para bendición, para edificación de su pueblo, del pueblo de su rebaño y para la salvación de los perdidos, en contraste con Satanás que hace todos estos prodigios para crear confusión, ignorancia y la perdición del hombre, Satanás es engañador, y mira, hay una cita importantísima, hablando de esto que dice en esta consulta con los espíritus o con ese espíritu que ya se fue, Satanás es engañador, hay que ir simplemente a esa cita de Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, que dice, Satanás se disfraza de ángel de luz y trata de enredar entonces con todo tipo al cristiano a través de todo esto que tú mencionas en el cultismo, así que es un terreno terriblemente peligroso en el que estamos entrando. Mira, Gisela, yo le voy a hacer una pregunta a todo nuestro querido auditorio en este día. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de los que consultan el horóscopo, la astrología. ¿Cuánta gente todos los días busca, según su famoso signo zodiacal, porque ellos hablan a base de los astros y son los astros los que en cierta forma van a influenciar en el destino de la vida. Yo conozco gente que antes de irse a misa el domingo vio su horóscopo para ver qué le dice su horóscopo. Fíjate cómo es esto. ¿Qué pasa con el horóscopo? Otra vez lo que tú has mencionado y yo menciono. Ya estás abriendo una puerta, ya estás entrando a una puerta aparentemente inocente. Ay, ¿qué tiene que yo soy Pisces, que yo soy cáncer o yo soy, qué sé yo, cualquier otro de los signos estos zodiacales? Pero ahí abres la puerta para que después empieces a buscar otro tipo de que te puedan decir tu futuro. Yo no sé si en Argentina se da. Hay una, hay otra área que se llama la cartomancia. Estos son los que te van a divisar a tratar de analizar tu pasado, tu presente y tu futuro a base de de los naipes. ¿Qué te parece? Así es. Sí, Pepe, así acá, acá se ve un montón, pero es cada vez más, Pepe, es una invasión de la nueva era. Yo te digo, hay gente que va a la iglesia, va a la misa, monjas que lo hacen, sacerdotes que lo hacen, lamentable, lamentablemente, con dolor en el alma hay que rezar por ellos, algunos quizás de forma inocente, pensando que, no sé, sinceramente quiero, no quiero pensar mal, pero sí, pasa, pasa mucho. Otra cosa, la telepatía, dice, no, está bien, porque si nosotros usáramos todo el potencial mental que Dios nos dio, tendríamos telepatía, nos transportaríamos, nos bilocaríamos, que el alma se desprende del cuerpo en la noche, hay que dormir de determinada manera y temprano hay que desprender del cuerpo, eso es brujería directamente, o sea, hay que tener claro, por ejemplo, la gente que hace Reiki, Pepe, el Reiki, el creador, el fundador del Reiki, se llama Mikao Usui, es un monje zen ocultista, que para el Reiki, que para la manipulación de la energía a través de los chakras, él es un monje zen ocultista, ¿no? Y ellos tienen varios niveles y en el tercer nivel de maestría, que le dan supuestamente la maestría interior, hay un testimonio de uno de los grandes gurúes del Reiki, que se llama Charikin, que es de Estados Unidos, es un brujo de alto nivel, Pepe, y declaró, dijo, para los que no saben el Reiki es magia. Cuando llegas a ser maestro de Reiki, se dibujan los últimos símbolos en tu cuerpo, te dan un guía espiritual personal que es un demonio, es un demonio que ahora está atado a ti, o sea, cada maestro de Reiki tiene un demonio atado a él, y cada vez que practican Reiki con otra persona, supuestamente poniéndole las manos encima sin tocarlos para curar a otra persona, están haciendo hechizos de magia sobre esta persona, sobre el paciente. ¿Y qué es un hechizo de magia para ellos? El hechizo de magia se define como una oración al diablo pidiendo que ate un demonio a esta persona, supuestamente para curarlo, pero ¿qué pasa? El demonio, Pepe, crea adicción, es decir, te vuelve a enfermar a vos, o sea, al que va a hacerse Reiki, y si vos sos muy fuerte le enferma a tu familiar, ¿entendés? Cosa de que vos tengas que volver a hacerte Reiki, es decir, crea adicción, el demonio siempre está, como dijo Jesús, estas tres citas, viene a destruir, a robar y a matar, el diablo quiere destruirnos por todos lados, entonces hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, hoy en día, Pepe, es triste, la gente hacen Reiki, le hacen Reiki a los presos, las enfermeras te hacen Reiki a los enfermos creyendo que le están aliviando su dolencia, o sea, estas personas creen estar haciendo un bien, los del Reiki, por ejemplo, utilizan, Pepe, imágenes de la Virgen, de Jesús, pero, ¿qué pasa? Estas imágenes no están bendecidas, es decir, son simples estatuas, la gente cuando entra y dice, no, es católico, no, 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 es católico, es satánico, y esto también en el libro de Međugorje, cuando estuve, las tres veces que estuve en Međugorje, gracias a Dios, en los libros que he leído, la Virgen dice, advierte de esto, el mal muta, vos vas por una dolencia, el Reiki, o sea, el demonio, aparentemente te cura esa dolencia, pero esa dolencia muta en otra enfermedad a otra parte de tu cuerpo, y como dije anteriormente, si sos fuerte, muta a un familiar, entonces, el demonio se cobra todo, Pepe, el demonio, nada te da gratis, nada, el único que te da todo, sin pedir nada a cambio, se llama Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Santificador, Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo, esto hay que tenerlo claro, ¿no? Después también hablan del enneagrama, el enneagrama se utiliza, se utiliza la unión entre lo psicológico y lo espiritual, y es 100% Nueva Era, en las constelaciones familiares, Bert Hellinger, que es su creador, invoca también espíritus, y siempre hay un psicólogo, mira vos, por eso hay que buscar psicólogos católicos, siempre hay en medio un psicólogo que utiliza a ciertas personas para que se dejen guiar como medios para ver cuál es el conflicto familiar que hay, todo es un engaño, ahí vos vos un psicólogo y confías, no, el psicólogo me está ayudando, busquemos psicólogos católicos con la conciencia recta en Dios, no psicólogos católicos a la carta, que toman lo que quieren y lo que no lo desechan, ¿no? Esto hay que tener después, la gente hace mucho el curso de milagros, el curso de milagros Pepe engaña, es el anticristo mismo, porque dice ser la voz de Jesucristo que está escrita en ese libro, hay que tener en cuenta que ellos ponen un paralelismo entre la Biblia de Jerusalén y el curso de milagros, ya fijate vos hasta qué punto estos satánicos llegan a copiar una imagen para confundir y engañar a la persona, ellos utilizan Pepe en el curso de milagros más de 70 citas bíblicas, hablan del perdón, de Jesús, es un libro, y por esto puede, la gente que entra puede creer que es compatible con la iglesia católica, pero no es así, ellos tienen teorías y métodos que hacen hacer a las personas durante un año para que la persona entre supuestamente en su interior para disolver el ego, para conectarse con el Espíritu Santo, pero en realidad no se conectan con el Espíritu Santo, se conectan con un espíritu del mal, y entonces ahí es cuando crean la confusión, ¿entendés? y los resultados son terribles, pueden haber posesiones, pueden haber vejaciones físicas, infestaciones de cosas, de casas, ¿no? obsesiones diabólicas, hay que tener mucho cuidado, y lo mismo con los niños, Pepe. Ah, en el curso de milagros, esto quiero no olvidarme, la creadora es Helen Sumal, ¿no? Ella recibió esto, según dicen, por canalización y qué sé yo, cuidado de lo que hay que tener, es terrible, los niños, Pepe, con las películas, los niños viendo Harry Potter, ahora hay una película acá en Argentina que está en todos los cines, se llama Doctor Stranger, que es satanismo explícito, los chicos juegan al juego de la copa, o al Charlie Charlie, como le dicen, o a la Ouija, bueno, muchos chicos quedan posesos por esto. Pero mira, déjame, déjame, déjame un comentario, ahora que estás hablando de los chicos, un comentario para ver a qué punto el diablo trabaja con astucia. La mayoría de los juegos que juegan nuestros chicos, los niños que les dan ya un teléfono para que se entretengan, una tableta para que juegan y les compran de estos juegos, aparentemente juegos, si tú te pones a ver, la gran mayoría de los juegos que se les venden son juegos de destrucción, guerras, bombas, que se pelean con una espada, en fin, es crear una cultura de la muerte en la mente de nuestros chicos y de nuestras chicas, porque esto va parejo para niños y niñas, no va solamente a los varones, a las chicas, les empiezan a crear una cultura de un desprecio a la vida y una cultura de la muerte. Mira, ayer sucedió un hecho aquí en los Estados Unidos, en el estado de Texas, que es terrible. Un chico de 18 años, oye esto, un chico de 18 años, primero mata a su abuela y luego se va y luego se va a una escuela primaria, o sea, con niños de 8, 9, 10 años, etcétera, y empieza a matar niños, mató 17 niños, mató un adolescente, no sé de qué edad sería, y creo que hirió o si no también mató a un adulto y finalmente fue abatido, lo lograron parar a base de matar a este chico. Un chico de 18 años que va a matar a una escuela de niños es una persona que ya tiene un grado de posesión o de obsesión demoníaca tremendo y eso es producto de lo que este chico seguramente en sus años anteriores vio o jugó y fíjate cómo el demonio puede utilizar a una persona tan joven para crear una tragedia tan enorme. Imagínate esas familias que llevaron ayer a los niños temprano a la escuela y les llaman para decir que su hijo se ha muerto, que lo acaban de asesinar en su propio colegio. A ese grado está metida esta cultura de la muerte y todo este mal maligno ahora que tú mencionabas la cuestión de nuestros chicos. La música, la música Gisela que escuchan nuestros jóvenes. Cuéntanos de la música. Bueno, eso es terrible. Por ejemplo, hoy decíamos Enya que supuestamente es una música de relajación en Nueva Era. Después tenemos un montón de grupos de rock que son luciferianos, son satánicos. Ellos consagran su alma al mal para tener éxito, dinero y fama. Los chicos esto, muchos de los adolescentes no lo saben y escuchan esta música. No todos, Pepe, no siempre quedan posesos, pero hay muchos adolescentes que sí quedan posesos. Yo he dialogado con ciertos sacerdotes exorcistas muy serios, Pepe, que me han contado que adolescentes de dieciséis y trece años han quedado posesos por escuchar música que ellos no saben ni lo que están repitiendo, ¿comprender? O sea, el cuidado tiene que ser extremo. Si uno que nuestros adolescentes pueden decir hoy por hoy no podemos vivir, lamentablemente estamos así. Yo les quiero transmitir paz diciendo que si estás con Dios sos poderoso y el Salmo noventa y uno, ¿no? Hacemos a Dios, Dios nos va a proteger bajo sus plumas, dice, y caminará sobre víboras, cachorros de leones y nada te pasará. Recuerden el Salmo noventa y uno, pero hay que estar prendido a Dios y sí hay que estar alerta. Esto no es para asustar, esto es para prevenir, esto es para que abramos los ojos, esto es para que con amor vemos a nuestros hermanos y podamos prevenir de forma tranquila, digamos, a los que vemos que están en un camino equívoco, ¿no? Porque después las consecuencias son el alma, es el alma y muchas personas terminan en sacerdotes teniendo que hacerse oraciones de liberaciones o en los peores de los casos exorcismos. O sea, vos sabés que en el 2010 Pepe llegó un sacerdote francés exorcista argentina y nos habló de esto, dijo, el maligno, el adversario tiene como plan en este siglo destruir a los niños y a los adolescentes a través de qué? de los juegos de los videojuegos, de las discos, de las discotecas, ¿cómo de las discotecas? Adormeciendo los cinco sentidos a través del alcohol, de los estupefacientes, de la música, del humo, o sea, encantan a los adolescentes y ahí se producen muchas cosas. O sea, por ejemplo, un adolescente con estupefacientes o con alcohol encima, con todas las hormonas en las nubes se le acerca una persona del mismo sexo y el chico siente algo y no va a pensar a menos que tenga una formación muy fuerte, pero generalmente hoy todo vale, ¿no? Entonces ahí ya está cayendo un chico por un sentido adormecido, está cayendo en un deseo equívoco, ¿no? Que después se puede transformar en un espíritu de homosexualidad. O sea, fíjate vos cómo irla finito. Este sacerdote francés exorcista también nos decía los videojuegos, toda violencia, se tiran de pisos altos, se tiran de torres, matan, pelean, chocan los autos y después ellos esto lo ven como algo normal. O sea, es la invitación a la violencia, ¿no? La cultura de la muerte. La cultura de la muerte. Sí, Pepe. Mira, pero hay algo importante para todos, nosotros y quiero ahora hacer otra cita del Papa Francisco. Esta fue en Santa Marta también, esta fue del 25 de noviembre de 2016 y dijo lo siguiente el Papa, con el diablo no se dialoga, él es un mentiroso. Aún más, dice el Santo Padre, él es el padre de la mentira que genera mentiras, es un estafador. Te hace creer que si comes de esta manzana serás como un dios. Te la vende de ese modo y tú la compras y al final te estafa, te engaña y te arruina la vida. El pantífice se preguntó ¿qué podemos hacer para no dejarnos engañar por el diablo? Jesús, dijo el Papa, nos enseña cómo no dialogar nunca con el diablo. Con el diablo no se dialoga. ¿Qué hizo Jesús con el diablo? El pasaje de las tentaciones. Nunca dialogó. Jesús se plantó sobre la palabra de Dios, pero no entró en diálogo con el diablo que fue lo que sí hizo tristemente Eva y después Adán. Yo creo que esta alerta que hoy estás dando, Gisela, es importante porque tenemos que tener, empezar a discernir. Hay que pedirle al Espíritu Santo ya que nos acercamos a Pentecostés que nos dé ese don que es un don necesario discernir para poder distinguir entre el bien y el mal. Jesús nos dijo que el Espíritu Santo sería nuestro maestro, nuestro abogado, nuestro defensor. Pues bien, yo creo que tenemos que en esta ya preparándonos para esta ya prácticamente la vigilia de Pentecostés empezar a pedirse al Señor discernimiento, Espíritu Santo, ayúdame a discernir, poder distinguir entre el bien y el mal y nunca acercarme hacia lo malo. Porque Gisela, hay otro texto que es importantísimo para que nos quede en esta tarde. En Cristo, como dice San Pablo, somos más que victoriosos. O sea, con todo lo que hemos hablado hoy no es para quedarnos derrotados, es simplemente saber que sí hay un enemigo, que sí nos quiere atacar, que sí está atacando, que tiene mil tentáculos, que son muy sutiles, pero tenemos que poner nuestra confianza que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que con Cristo seremos más que vencedores, Gisela. ¿Cuál sería en estos tres minutos que me quedan tu último consejo para todos nuestros queridos hermanos y hermanas que están con nosotros hoy? Que sí estén alertas, que hoy en día los laboratorios esotéricos son estos lugares que nos engañan con todo esto que acabamos de nombrar en el programa, que tengamos cuidado y que sepamos que la nueva era huye de la cruz. Y recordemos que Jesús dice que sin cruz no hay gloria ni salvación. Que recemos la cruz de San Patricio, el Salmo 91, las citas bíblicas que hemos mencionado a nosotros y recordar que Jesús en Juan 16, 33 dice yo he vencido al mundo y en Juan 14, 6 dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Pepe, agradezcamos en este camino de ascensión a Jesús y luego, planteco a usted, demos gracia porque no hubo nada, Pepe, y apareció todo, la creación, porque estaba todo perdido y apareció quien ganó todo por Dios, Cristo, ¿no? Él ganó todo. O sea, demos gracias al Señor que Él es todo para nosotros. Él es nuestra Santa Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Santificador, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén y viva Cristo Rey y viva la Virgen María. Amén. Gisela, se está estrenando por toda América, no sé si ya llegó a Argentina esta película maravillosa, Corazón Ardiente, que es, creo yo, una película que todo católico tiene que ver. No les voy a contar aquí el argumento porque precisamente se trata de que vayan y vean la película. Pero algo que está sucediendo muy interesante a raíz de esta película que la semana pasada se estrenó en 700 salas aquí en Estados Unidos. Sé que ya se han estrenado en muchos de los países de Centroamérica, en México. No sé si ya llegó a Argentina. Esperamos que llegue pronto. Hay que ver esa película porque nos va a traer nuevamente lo que es ese corazón de Jesús, ese corazón que nos ama, ese corazón que fue traspasado por nuestros pecados, pero que es un corazón ardiente que nos ama. Y algo importante que he oído gente que han estado viendo la película, Gisela, es que han vuelto a aquel famoso, ese pequeño escapulario que se usaba y que tristemente mucha gente ya lo puso en desuso, que es el escapulario del detente que se llama, que ese corazón es un pequeño escapulario y que dice detente, el corazón de Jesús está contigo. Pero la palabra que más me gusta a mí es detente. Y yo creo que si pusiéramos ese escapulario en nuestra bolsa, en algún lugar, el Señor nos daría la gracia de poder, cuando viene ese momento de la tentación, cuando viene ese momento del demonio que nos quiere tentar, es ese detente, el corazón de Jesús está contigo. Así que ojalá todo el mundo, si lo tenía por ahí guardado, vuelva a sacar su escapulario del sagrado corazón, el detente, y úselo como otra arma más en esta batalla espiritual. Gisela, muchísimas gracias. Ya no te voy a tomar más tiempo porque sé que vas a terminar tu día de la independencia con ese sopón tan rico y con esos pastelitos que ya me invitaste a ir hasta Argentina a comerlos, así que lo voy a hacer. Así que volveremos con nuestra querida Gisela para seguir hablando de todo. Beso. ¿Qué día estaríamos de nuevo? Gisela, ¿cuándo es que te vamos a tener nuevamente? Hoy es el 9, el 9 de junio, mi querido Pepe. El 9 de junio y tenemos otro tema importante con lo que hemos hablado hoy, vamos a darle un poco más de redondez. Así que muchas gracias, mi querida Gisela, que Dios te bendiga, te pague por tu preciosa aportación y a ustedes, mi familia, si Dios nos concede 24 horas. Mañana volveremos para seguir como en sintonía. Hasta mañana, bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!